Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Una y veintinueve minutos de la tarde, como les decíamos, hay municipios que comienzan sus fiestas, pero hay otros que las desfiden hasta el año que viene. Y ese es el caso de El Boalo, Cerceda y Matalpino, que ha tenido un intenso verano. Primero fueron las fiestas de El Boalo, recordamos que del 4 al 8 de julio. Luego vivimos las de Matalpino, con el tradicional bolo encierro del 22 al 26 de agosto. Y finalmente del 29 de agosto al 2 de septiembre tuvimos las de Cerceda. Y para hacer un poquito un repaso por todas ellas, ¿y qué tal han ido? Tenemos a Sergio Sánchez Yunquera, que es alcalde de El Boalo, Cerceda y Matalpino. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenas tardes, Oslura, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ya de vuelta a la rutina, supongo que igual que vosotros os hemos dejado unos días de descanso después de las fiestas de Cerceda para que podáis recuperaros, porque habéis tenido, como decimos, un verano bastante intenso. La verdad que sí, hemos tenido un verano bastante intenso, aunque bueno, no hemos parado. Terminamos las fiestas el lunes y el martes ya estábamos en la oficina preparando todo, porque ahora empieza el trabajo duro de verdad, que quedan todavía muchísimas cosas que hacer, muchos proyectos que ya estaban iniciados y que van a empezar a abrir luz este segundo semestre del año 2024. Empezamos ahora con el plan asfaltado del municipio. El próximo mes empezaremos con ese ambicioso plan asfaltado, con una de las inversiones más grandes que se han realizado en asfaltados en el Ministerio del Municipio, y más de 200.000 euros de inversión. Tenemos también una compra de una nave pendiente, la renovación de las instalaciones infantiles, la verdad que cargamos de proyectos y de iniciativas que tenemos para este segundo semestre del 2024. Pues como vemos, tanto en el Valo Cerceda de Matalpino como aquí en Onda Cero Madrid Norte, no tenemos periodo de adaptación como los pequeños, iniciamos el curso con ganas y con fuerza. Me gustaría, alcalde, que nos hiciese un balance de forma rápida de lo que han sido las fiestas de los tres municipios y luego nos centraremos un poquito más en CEDA. Pues en general estamos bastante satisfechos. Creemos que son unas fiestas que preparamos, como bien dijimos, con mucha ilusión y con mucho cariño. Para todos nuestros vecinos, la verdad es que tenemos tres pueblos maravillosos que les encanta que tengamos siempre unas fiestas porque las viven con muchísima intensidad. Tenemos unos vecinos que les gusta mucho participar, involucrarse desde el primer momento en la realización de las fiestas y luego en disfrutarlas. Y la verdad es que lo va a ser bastante positivo. Tuvimos esa separación desde principios del verano, como bien has dicho. Y empezamos con las fiestas del Boalo. La verdad es que unas fiestas que salieron muy bien, no tuvimos prácticamente incidentes. Salió todo según como estaba programado, con novedades, como trajimos. Hemos traído un nuevo recorrido para el encierro. Este año hemos tenido un nuevo recorrido en el Boalo. También una nueva ubicación de la Plaza de Toros. Con unos festejos taurinos también que han sido del agrado, yo creo, de Toros. Así que la verdad es que muy contentos con esas fiestas del Boalo del 2024. También, después de todo el mes de julio y parte del mes de agosto, continuamos luego con las fiestas de Matalpino. Las cuales, como bien has comentado, tuvimos nuestro tradicional Boal encierro. Este año además, muy contentos porque tomamos ya el año pasado esa iniciativa de recuperar la bola original, la bola que querían nuestros vecinos, cumpliendo con ese deseo expreso de todos los vecinos de Matalpino. La verdad es que fue todo un éxito, salió perfectamente todo el Boalo encierro. Tuvo además gran acogida entre vecinos y personas del resto de la comarca y vecinos del resto de la Comunidad de Madrid que vinieron a disfrutar, además de un montón de medios que vinieron a cubrir la noticia, también medios internacionales a interesarse por el Boalo encierro. Sale todo perfecto, no hubo ningún tipo de incidente. Así que, pues muy satisfechos y ya pues como colofón final, pues terminamos con... A continuación, que ahí sí que tuvimos solamente un día de descanso entre las fiestas de Matalpino y las de Cercera, pues terminamos con esas fiestas de Cercera que han sido todo un éxito. Además, recientemente, pues la Comunidad de Madrid que estaba realizando unas obras de mejora en el puente que había en la M607, en el tramo que cubre de Cercera con el Arriejo, cumplió con su compromiso y con su palabra. La Comunidad de Madrid ha cumplido con la finalización de las obras en la fecha que estaba previsto y el mismo día 31 de agosto se reanudó y se abrió la carretera de la M607 y eso permitió, pues que también que vecinos de Córdenes del Viejo y de Tres Cantos y de Madrid, pues pudiesen venir a Cercera, por lo cual tuvimos una gran afluencia de personas. Es verdad que nos pegó un pequeño susto el tiempo porque no contábamos con esas lluvias que tuvimos la semana pasada, pero por suerte el tiempo respetó, se pudo celebrar todo lo que estaba programado, se pudo celebrar sin ningún tipo de incidente, así que pues también el tiempo acompañó, salió todo fantástico, tuvimos esas algunas pequeñas novedades también en las fiestas de Cercera, tuvimos ese segundo ambiente que ya lo hicimos el año anterior y funcionó muy bien, hemos tenido más festejos taurinos que en otros años, hemos tenido una clase práctica por parte de la Escuela de Guillo, promocionado por la Comunidad de Madrid, así que creo que ha gustado mucho y ha tenido un gran acogimiento entre los vecinos, nuestro aperitivo que cada vez es más famoso y que también pues ha funcionado muy bien, con ese esquema, con los castillos hinchables en la plaza, con la fiesta de la espuma y con las barras pues sirviendo ese aperitivo, ha funcionado muy bien, hemos tenido gran acogida y los vecinos creo que están bastante satisfechos, con cosas a mejorar evidentemente porque esto es muy complicado y además cada vez cuesta más sacar fiestas adelante, todo es muchísimo más caro, cuesta mucho más dinero hacer las mismas actividades que hacíamos antes, pero bueno, hemos tenido un importante presupuesto para fiestas en este año 2024 que nos ha permitido afrontar las fiestas como querían nuestros vecinos y bueno, pues como he dicho, con cosas que están pendientes de mejorar, siempre hay cosas que pueden mejorarse, pues hemos tomado nota de, pues bueno, con las casetas, con las peñas, pero bueno, ya hemos hablado con ellos y creemos que para ver lo que viene, pues podemos mejorarlas y hacer que nuestras fiestas, pues cada año sean un poquito mejor. Pues desde aquí queremos felicitaros porque la verdad que desde Onda Cero Madrid Norte estuvimos viviendo las fiestas de los tres pueblos a lo grande y tenemos que felicitaros porque al final siempre pensáis en todos los vecinos, desde los más pequeñitos con esos castillos hinchables, hasta los mayores con esas verbenas nocturnas bailando los pasos dobles, también para las peñas que tuvieron su gran prix en dos ediciones, tanto en el Bóbalo como en Cerceda, si no me equivoco, y al final pues lo que dice el alcalde, que pues seguir mejorando, seguir introduciendo algunas cosas, pero también hay tradiciones que han llegado para quedarse y esa es, pues por ejemplo, la carrera popular de Cerceda que ha celebrado este año su 47 edición. ¿Qué tiene esta carrera tan especial para que siga año tras año 47 ediciones, casi medio siglo? Así es, al final es una carrera deportiva que se ha afianzado en Cerceda y que ya es conocida por todos los vecinos de la comarca y la verdad es que te gusta mucho, la verdad es que es una carrera muy atractiva para que el Bóbalo Centro de Matalpino tienen eso que les hace únicos, que es que somos unos pueblos que nos encontramos en plena Sierra de Guadarrama, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en una reserva de la biosfera, pues una carrera que es casi, casi, se podría decir que es pseudo una carrera por montaña, porque tiene una gran parte de la carrera que se realiza por vías forestales y por vía pecuaria y, bueno, pues creemos que eso lo hace muy atractivo, además es un recorrido que suya hasta Matalpino, pasando por el Bóbalo, es decir, pasa por los tres pueblos y, pues cada vez son más los corredores que se animan, pero vamos, no solamente corredores adultos, de lo que de verdad estamos orgullosos, es de los más de 300 niños que se han apuntado a la carrera de niños con esas tres categorías para niños y luego una para juveniles de cadetes, la verdad que estamos encantados de que cada vez haya más afición juvenil y eso es lo que promovemos, promovemos desde el Ayuntamiento de Guadarrama, de Matalpino y, por supuesto, en colaboración, y a mí me toca más aún como presidente de la Agrupación Deportiva de la Sierra, pues es lo que buscamos promover el deporte en la Sierra de Madrid, como un ejemplo de superación, de constancia, de seguimiento, de actividades para los más pequeños, de cohesión entre los pequeños y los mayores, la verdad que el deporte es algo que solamente trae beneficios a nuestros vecinos, a la comarca, a la localidad y a nuestros pueblos. Eso es, la importancia del deporte ahí queda reflejada, 47 años de 47 ediciones que se han celebrado de esta carrera, nosotros seguiremos ahí cubriéndola año tras año, cuando se celebre ese medio siglo, haremos una edición especial también nosotros, y nada, alcalde de Lualo Cerceda y Matalpino, muchísimas gracias por traernos todas estas novedades, hacernos este balance de las fiestas, como decimos, un intenso verano, y a seguir trabajando, que incluso nos has mencionado, nos has adelantado el tema del plan de asfaltado, a seguir trabajando y a seguir con este curso con ganas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ambrora, siempre gracias a vosotros por el gran acogimiento que tenéis de las actividades que realizamos en Lualo Cerceda y Matalpino, de verdad que estamos muy agradecidos por vuestro medio, por todo lo que hacéis por el borde, y siempre seréis bienvenidos. Aquí así que muchas gracias. Gracias a ti, hasta ahora.